¿Pueda suceder eso con el travieso que derrotan a todos los clásicos? Claro, de buena manera lo tengo presente, por eso nos estamos preparando fuertemente en el gimnasio. No puedo hacer ningún tipo de confianza, tenemos todo que perder y nada que ganar contra el travieso. Yo creo que lo único que vamos a ganar si lo logramos derrotar es el nombre nada más, de que le ganamos a un gran peleador que ya dejó huella, ya hizo historia dentro del boxeo, que es un futuro miembro del Salón de la Fama, en el cual yo lo admiro y lo respeto por todo lo que ha hecho dentro del boxeo, pero arriba del ring todo cambia, no hay respeto, ahí tiene que ganar el mejor, el que llegue bien preparado y yo no me estoy preparando como campeón del mundo, sino como retador, yo lo estoy tomando de esa manera, así es que vamos a llegar al 100% de la oportunidad. Johnny, ¿cómo parar un hombre que es una máquina de tirar golpes, un huracán arriba del ring? ¿Cómo pararlo? La experiencia, que es lo que estamos trabajando en el gimnasio, hay que sacarle ventaja a lo que tenemos, que es el torseo, la pegada, todavía tenemos buenos reflejos en el ring, entonces estamos trabajando muy bien en el gimnasio con los sparrings adecuados, similares al estilo de travieso alce, que entren con la cabeza por delante, que tienen rodazos, que tienen, ahora sí, con muchos volados, que golpeen al cuerpo, lo tenemos bien estudiado, entonces vamos bien preparados, estamos trabajando fuerte y vamos a ganar. ¿Te sientes confiado en este momento? Por la preparación que estoy realizando, siempre te da la confianza, la seguridad, yo creo que cuando algo sale mal durante la preparación, cualquier cosa que llegue a suceder, empiezan mal las cosas, hasta el momento todo ha salido de maravilla, todo está marchando muy bien y eso me da la confianza para llegar al excelente momento. Johnny, parece que el gran ganador de la negociación finalmente va a ser el travieso, porque va a pelear en casa, se va a exponer en una televisora donde no siempre está y recibe una oportunidad que es debatible si la merece o no la merece. ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿No te haces, no te da un poco de, no sé, coraje, o no sé, si estuviste tú de acuerdo en que se lleve esa pelea bajo estas condiciones? No, realmente no, porque si no estuviera de acuerdo yo no lo hubiera aceptado. Yo en todas mis peleas soy el que tiene la última palabra, soy el que dice si va la pelea o no va, antes de que mis productores tomen la decisión. Yo la acepté porque él me estuvo retando constantemente, él se sentía seguro de poderme ganar. Tanto insistió en la pelea que la consiguió, la logró, entonces por eso la aceptamos. De igual manera me motiva, he ido a pelear en la tierra de los, ahora sí que de los que van en mi contra, hemos salido con la mano en acto y esta no va a ser la excepción. Johnny, ¿es una pelea bien pagada y le tienes reservado el golpe del ay mamá? Fíjate que es una pelea que me deja contento, tranquilo, por eso la aceptamos, hay buen dinero de por medio, muchos creen que va a ser una pelea fácil para mí, yo le digo, una pelea es fácil, no hay enemigo pequeño arriba del río, tengo muchísima experiencia ya dentro del boxeo y es por eso que se nos comen. Johnny, por este lado, hablas de que por el nombre te puede aportar mucho, sonar el punto final a la carrera como la habilidad de abiertas, pero ¿crees que te va a aportar esta pelea en mis? Fíjate que sí, porque... No preguntan, son los demás. Mucha gente lo ve fácil, no, ve que voy a tener una pelea fácil, muchos creen que a lo mejor lo voy a noquear como noquear Nermares en el primer round y la pelea se va a acabar, yo nomás le digo que cada pelea es de estilos, es de diferente manera, no hay que descartarlo, como él dijo, él se está preparando muy bien, voy a tener esa noche el mejor trabajo, yo creo que es toda su carrera, porque sabe que es su última oportunidad que va a tener arriba del río, de ganar, yo ya tengo otra pelea en diciembre, regresamos a Estados Unidos, entonces eso nos mantiene también motivados para defender con éxito el campeonato. Johnny hace tiempo vino aquí el travieso, estaba todavía presente Don José, había sido una vergüenza la pelea con Lonito, y Don José lo dominó a que en favor de su familia, de su futuro, se retirara, él insiste, te reta, obtiene la pelea, tú vas a retirar por fin el travieso. Fíjate que eso no te lo puedo asegurar, realmente todo puede pasar en la pelea, nos estamos preparando para ganar, eso sí te lo puedo decir, vamos a llegar de excelente manera porque hay muchos factores que tenemos en contra, tanto la gente, el público, el calor, tanto focante que existe ahí en los mochis, entonces vamos preparados para todo ese tipo de cosas, y no te puedo decir que lo puedo retirar, realmente a lo mejor le gano, puede ser una pelea muy cerrada, muy pareja, eso nadie lo puede saber, pero ella lo mencionó, si llega a perder, pues se puede retirar, eso no queda en mí. Johnny, hablas de otra pelea en diciembre, ¿un nombre quién es, dónde sería? Fíjate que hay propuestas ahí de parte de Golden Boy, también de varias empresas ahí de Estados Unidos, de poder defender en el medio de diciembre el campeonato, se nombra el retador de Jackson Vélez, se nombra Gary Busset Jr., ya hay ese tipo de rivales que están nombrando, entonces eso nos mantiene también motivados y entrenando de buena manera para cerrar el año de que se nos ponen. De los candidatos que tal vez vayas a perder en diciembre, ¿a quién te gustaría ir? Fíjate que a mí me da igual, realmente yo estoy para enfrentar al que sea, siempre y cuando llegue un buen acuerdo económico, por eso es lo que estamos realmente en el museo, para asegurar el patrimonio, para darles una mejor vida a todas mis familias, por eso que me esfuerzo y me acertifico, el rival realmente no me importa, ni lo que me importa es primero salir de este compromiso del travieso, así después ya todos. Yo ni subir de división después de esta pelea, o de la que dices antes de fin de año. Fíjate que los planes... Yo respeto cuando tú preguntas, si te respetan los planes, no, 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 no. Subir de división después de este año, pero por la inactividad que he tenido, realmente decidimos esperar hasta el próximo año, queremos hacer esta defensa con el travieso, la que viene en diciembre, y el próximo año ya subir a la división. Oye, en la segunda etapa, ¿cómo cambió el club, ¿me sientes más maduro, más fuerte para hacer este tipo de apretos? Yo creo que sí, y eso te lo va dando la experiencia, te lo va dando el boxeo, te lo van dando las derrotas también, yo creo que empiezas a ver el boxeo de diferente manera, y ahora que estoy pasando por un buen momento, lo estoy tratando de aprovechar al máximo, no hacemos ningún tipo de confianza, al contrario, queremos demostrar y nos estamos preparando bien. En el gimnasio, ¿qué estás haciendo?